Todos los tipos de croquetas que hay, mirad. Definitivamente, lo más raro que hay aquí es esto. Es que vais a flipar, vayas. Esto. Plástico, por favor, Mercadona, deja de usar tanto plástico, hijo. Vamos a que lo quema. Está buena, la verdad, pero me esperaba que iba a estar mejor. Esto está buenísimo. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos un jueves más a mi canal. Yo soy Esther, para los que no me conozcáis. Y para los que me conocéis, pues me encanta que estéis aquí otra vez de nuevo. Y hoy os traigo un reto de 24 horas comiendo comida congelada. A ver, obviamente la voy a descongelar para comérmela. No estoy tan loca de comérmela como si fuera una piedra. Pero me parecía muy curioso porque es algo que sabemos que existe, la comida congelada. Pero haciendo este reto me he parado a pensar y analizar las de cosas que he congelada. Y por qué hay unas cosas congeladas y otras no hay congeladas. No sé, es como un mundo así, oculto, que he descubierto. Así que espero que os guste mucho el vídeo y vamos a verlo. En este reto voy a hacer lo mismo que cuando hice el reto de 24 horas comiendo comida enlatada. Que os dejo aquí el enlace. Y es que voy a ir antes a los supermercados, voy a comprar las cosas. Y ya cuando tenga todo, empiezo lo que son las 24 horas. Voy a intentar comprar las cosas que yo creo que son más raras o que yo nunca he probado. Así que, acompáñadme. Este pasillo que veis aquí es el de los congelados y sigue con un poquito por allí. Todo esto es de pescados. Y aquí tenemos la zona del desayuno. Bueno, desayuno, más dulce. Que hay churro, crepes, crepes con chocolate. Mirad este apartado asiático que han traído cosas nuevas que yo nunca había visto. Como estos langostinos o esto. Pues esto, madre mía, el mercado no está innovando, eh. Todos los tipos de croquetas que hay, mirad. Esto a lo mejor es raro. Croquetas de queso curado. Croquetas de pollo. Croquetas de espinacas. Croquetas de cocido. Croquetas de jamón. Mirad esto, croquetas de merluza y gamba. Madre mía, que raro, ¿no? Hay boquerones congelados. Aquí tenemos las verduras. Y hay ajos tiernos, espinacas, maíz dulce, zanahoria. Esto es lo que me gusta de los congelados. Que desde luego puedes comer sano con congelado, eh. Fijaros que guay que hay hasta quinoa congelada. Mirad esta pizza que tiene salchichas en los bordes de la pizza. La verdad que esto lo considero bastante raro. Un segundo, un segundo. Como habéis visto, el otro día estuve en Mercadona. Pero me quedé con las ganas de ver que había en otro supermercado. Así que decidí ir al Eroski a ver si encontraba algo. Así que ahora os voy a dejar las imágenes en el Eroski. Mirad qué pizza he encontrado con base de espinacas. Y aquí hay un montón de pizza. Y esa, mirad, de chocolate. Definitivamente lo más raro que hay aquí es esto. Es que vais a flipar, vaya. Es un cartón, ¿no? Pues mirad, son patatas fritas que están ahí metidas. Que parece como un panal de abejas. Pero, ¿veis necesario el gasto de plástico para meter ahí 20 patatas? Bueno, aquí están los helados. Y luego pasamos a la zona de los pescados congelados. Y ahí hay más helados. Así que aquí sí que hay más variedad que en Mercadona. Yo ya he vuelto. He comprado todas las cosas para el reto. Pero he decidido que no os la voy a enseñar. Para que así tenga un poquillo más de misterio. Y vayáis descubriéndolo según pasan las horas. Así que mañana empezamos el reto. Buenos días. Ya por fin empieza el reto. Y me he preparado esta mañana los churros. La verdad es que creo que se me han quejado un poco. Es lo que tiene cocinar y grabar a la vez. Que no se puede tanto. A los churros estos les doy un 10. Porque para mí son los mejores churros. Están mejor que hasta los de la churrería algunas veces. Es que soy muy fan. Ha llegado la hora de la comida. Y de que sepáis qué voy a comer en el reto de hoy. Que es... Una pizza de estas americanas. Que tiene queso dentro de la mesa. Yo nunca he probado estas cosas. Porque yo sé real fooder y en este reto... En serio, este reto es anti-real fooder. Carlos Río, por favor, perdón. La he hecho en el horno como decían las instrucciones. Y ahora vamos a probarla. Y sobre todo tengo curiosidad de partirla para ver... A ver cómo es el queso que tiene dentro supuestamente. Uy, no sé el partente. Bueno, bueno, bueno. Sí que se ve que hay queso dentro de la masa. Obviamente no sé cómo en la foto no. Eso ya se sabía. Pero sí que se ve. Así que bueno, vamos a ver. A ver, esta es buena porque es una pizza. Y todas las pizzas del mundo están buenas, ¿no? Pero yo le pongo baja nota. Porque no estoy acostumbrada a tomarme las pizzas de estilo americana. Que tiene la masa tan grande. Y me resulta como un poco extraño. No sé. Es que la estoy comiendo y estoy sintiendo la gordura dentro de mí. Y lo ultra procesado. Pero bueno, que está buena la verdad. Pero me esperaba que iba a estar mejor. Así que yo le pongo un sello así a la pizza. No, no la recomendaría mucho la verdad. Bueno, son las cinco y media. Y vamos a merendar. Y para la merienda he comprado... Crepes con chocolate belga. Que lo de que el chocolate sea belga yo no me lo creo. Pero bueno, hay que confiar en Mercadona y en el Hacendado. Esto no lo he probado en mi vida. Por eso pensé que era buena idea comprarlo. Pues para ver cómo es esto de crepes congeladas. La verdad es una cosa súper rara. Vale, vienen seis unidades. Mirad. Plástico. Por favor, Mercadona. Deja de usar tanto plástico, hijo. Pero bueno. Vienen así cada crepes envuelta. Y pone que se prepara un minuto en el microondas. Este es el aspecto congelada. Ha llegado la hora del veredicto final. Está buena, pero tengo que reconocer que me la esperaba mejor. Se nota que es artificial. Se nota que no es que es un crepes que has hecho tú ahora mismo en la sartén. Pero bueno, le pongo un siete y medio, ocho. No voy a ser mala. Bueno, me lo voy a terminar y ahora me voy a arreglar un poquillo. Y me voy al centro de Málaga, que mi prima ha abierto un centro de uñas y de estética. Y vamos a ir, que me va a hacer las uñas, que las tengo. La verdad es que es fatal. Así que me apetecía enseñaroslo. Y vamos a ir, que me va a hacer las uñas y de estética. Os voy a dejar en la caja de descripción su Instagram y la dirección por si queréis venir, que tiene unos precios muy buenos y que es muy simpática y hace la uña súper bien. Nada que espero. Bueno, ya he llegado a mi casa y me voy a hacer la cena, que es un risotto de champiñones. Es la primera vez que compro esto. Y pone que hay que echarle nata, pero yo no tengo nata, así que lo voy a hacer sin nata. Espero que esté bueno. Aquí está el risotto. Huele súper bien. Y además es súper fácil de hacer. Pero de verdad que tiene una pinta que me estoy enamorando. Por favor. Esto está buenísimo. Miren cómo me quemo. Bueno, está buenísimo. O sea, buenísimo. Parece un risotto de un italiano. ¿Qué quieres que os diga? Me ha encantado, la verdad. Es el mejor congelado de todo el resto. Y le pongo un 9,5. O sea, yo creo que este risotto encima he hecho. Como lo ponen las instrucciones con nata ya está pa' morirse. Así que sí que lo recomiendo. No como la pizza. Yo os lo digo que es que estoy flipando. Me encanta. Así que bueno, os dejo aquí. Espero que haya gustado el reto. Dadle like, que voy a tener muy en cuenta los likes de este vídeo para hacer el reto de una semana entero comiendo con congelado. Recordad suscribiros al canal que todos los jueves a las 7 y media aquí está Estela Traba Tu Sueño subiendo vídeos. Y que os dejo en la caja de descripción mis redes sociales y todo por si me queréis seguir. Nos vemos la semana que viene. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!